La noticia más importante en este momento a nivel local, a nivel municipal, es la elección del comunicador Alex Díaz como candidato del Partido Revolucionario Moderno a esa posición nueva vez. Recuérdese que en el 2016 hasta el 2020, Alex Díaz estuvo al frente del municipio de San Francisco de Macorís una gestión con luces y sombra y, por supuesto, sustentada sobre la base de su manera de ser, de su actitud, que a veces no es mala, pero que no siempre es buena. Alex es altanero, Alex es prepotente, Alex es creído y esas cosas le dan una visión del momento. Así es que él se ha manifestado todo el tiempo y eso le da una visión del momento. A veces esas actitudes, porque es lo que le digo, este es un país de gente que a veces para que puedan entender es a palos, porque somos burros, herreros. Aquí tú encuentras un tipo metiéndose en vía contrario a pleno mediodía por la calle San Francisco. Una calle que históricamente ha sido de esa sola vía en dirección norte-sur. En cambio, usted encuentra un tipo que se mete en vía contraria, ah, para coger este pedacito para no de esa vuelta, ese tipo de cosas. Entonces, cuando usted encuentra un blandengue, las cosas siguen igual, que fue lo que pasó con Sikio. Bueno, ¿qué sucede? Que esas, como le digo, son prendas que lo pueden beneficiar. Recordémonos que en la gestión pasada, él, a fuerza de aquel material colgante, él resolvió, por ejemplo, el problema de las aceras que habían sido tomadas por los comercios en la calle San Francisco, todas las tiendas sacan afuera en las aceras su mercancía, una mesa, y hay que tirarse a la calle a riesgo, regoso, como dice la gente, a riesgo de que un vehículo te choque, un motorista de estos locos que andan por ahí. Entonces, también el tema de los letreros, todas esas cosas, eso lo hizo producto de su actitud de arrogancia y prepotencia. O sea, eso nos benefició en su momento. Ahora, yo no creo que Alex tenga la suficiente, la suficiente resiedumbre para entender que eso le puede beneficiar y le puede perjudicar, porque también hizo cosas que la gente se lo criticó y que fueron actos, hasta cierto punto, de una violencia extrema del Estado. Ahora bien, en realidad, nosotros necesitaríamos a alguien que nos dé otra visión del ayuntamiento, nos dé otra visión del ayuntamiento. pero, lamentablemente, tenemos una situación y es que el candidato que lo adversó en las primarias encuestadas, si se puede decir así, era un novato en la política, pero un hombre bien intencionado, como es el caso de Niño López, por supuesto, era su primera experiencia y usted no puede pretender que, eso es muy raro, que un jugador que llega de la Rookie League a las grandes ligas, dé un honrón el primer turno al bate, eso es muy difícil, ¿verdad? Pero, en definitiva, demostró una serie de condiciones, Niño, que pudieran ser, si es que él quiere dedicarse a la política, pudieran ser beneficiosas para el futuro. Ahora, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí por Siquio NG de la Rosa. Si Ale ganó hoy, fue por Siquio. ¿Cómo así? Bueno, Siquio hizo la peor sindicatura que se ha hecho en los últimos 50 años. Ya. Y Alex Díaz hizo una muy buena sindicatura con sus luces y sus sombras, como yo comencé este comentario. Lo que quiere decir que Siquio, de manera, sin proponérselo tal vez, producto de lo que hizo o de lo que no hizo, Siquio justificó lo que Alex había hecho mal y totalmente correcto de lo que había hecho bien. Pero hasta lo que había hecho mal, Alex, lo reivindicó Siquio en esta sindicatura. O sea, él es el responsable de que estemos aquí. ¿Y qué yo le pido a mi amigo el comunicador Alex Díaz? Yo le pido que tenga la suficiente inteligencia para saber cuándo reaccionar y de qué manera hacerlo. Y lo digo aquí, en este momento, porque yo creo que, siendo él el candidato del PRM, un partido de gobierno, un partido que está en su mejor momento en términos electorales, no creo que tenga un candidato que lo pueda adversar con justo título. O sea, estamos hablando de dos bateadores, Sammy Sosa, con un bate 38 de lo que dicen Tony Armas Slugin. Un bate 38 de Tony Armas. Con, y el ya en la antigua, bateando con un palo de guayaba. Que nunca serví para nada. Por eso te lo estoy diciendo, porque tú y yo somos compañeros. Me decían el trofeo. Era tres strikes y para afuera ni swing llegaba a ser. Pero oye, yo te lo digo porque tú y yo somos compañeros del equipo de los malos. Porque yo soy peor que tú. Ay, hombre, gracias Felipe Vargas. Él me metí a jugar por pena. Pero gracias Felipe. Yo soy peor que tú en eso, porque yo llegué a ser un doble play. Yo lo sé, yo lo sé que era por pena que lo hacía. Ya era por involucrarme en el deporte. Yo provoqué un doble play corriendo de primera para segunda. Y cuando tiran la bola segunda me debo vivir. Me junté con el bateador. Es la primera. Mira a propósito de gestión. Mira lo que dice Clarice de Vista al Valle. Escucha Francis. Buenos días equipo. Ahora no se puede pasar por el mercado con las mesas de los mercaderos. O sea, lo tienen por su cuenta. O sea, San Francisco de Macorís. ¿Qué se necesita? Se necesita una gente con muñeca, con material colgante, que ponga un poco de orden. Porque estamos hartos de esto. Sumarle a tu comentario que el ya, verdad, candidato por el PRM, Alex Díaz, tiene que tener mucho cuidado con lo que hace, con lo que dice y con quien se acompaña y a quien escuche. Oye, Ale, que te lo estoy diciendo. Tú sabes que te lo he dicho de manera personal. Tienes que tener mucho cuidado. Porque lo que quizás hoy hablamos bien de ti, eso no necesariamente tiene que ser así mañana o ahorita. Tienes que tener cuidado para que no salgas de ahí manchado. Escucha. Que es por experiencia que te lo estoy diciendo. Yo lo felicito y felicito más a Niño. Porque Niño demostró resiedumbre, demostró que era un guerrero. Niño, que aún sabiendo la superioridad del enemigo, salió al campo de batalla a dar la batalla. Sí, lo hizo bien, lo hizo bien. Es plausible lo que hizo Niño. Y felicitar a Alex por el triunfo como candidato del PRM. Y que probablemente va a ser el síndico. Podríamos hablar más adelante, ¿hay competencia entre la candidata de la unión de partidos, de ese Frente por la Democracia, que es la FUPU? ¿Cuáles son? PRD. Me quedé en el aire porque dijiste la unión de partidos, la unión, la coalición. El Frente, la coalición. La coalición es otra cosa, ese es el rescate. Este es el rescate. Este es el rescate, la alianza rescate. Pero definitivamente que lo va a ver, porque estamos hablando de tres partidos. Sí, pero el candidato tiene mucho que ver, o la candidata tiene mucho que ver. Ese es el punto que quiero plantear. Y van a ir sueltos todos como presidentes. Hay que ver qué dicen las encuestas. Hay que ver. Porque hay que medir. Ahora imagino que ya cuando se defina todo, imagino que ahora en el mes de noviembre o diciembre se van a medir y entonces podemos de ahí sacar conclusión. Una competición entre básicamente Alex Díaz y Carlin Chávez. Ese también. Mira, va a ser así.